Capítulo 27 El edicto de empadronamiento Enseñanza sobre el amor al esposo y la confianza en Dios La casa de Nazaret María trabaja en una tela blanca en su pequeña habitación Está atardeciendo María enciende una lámpara y cierra la puerta Su embarazo estalla muy adelantado Sin embargo María continúa siendo muy ágil ¡Qué hermosa está María! Entra José Da la impresión de que vuelve un poco preocupado María levanta la cabeza y le sonríe También José le sonría a ella No obstante parece como si lo hiciera forzado María la observa escrutadora José se sienta al lado de la mesa Apoya en ella un codo y la cabeza en una mano Mientras con la otra absorto Se peina y despeina alternativamente la barba ¿Estás preocupado por algo José? ¿Te puedo servir de consuelo? Tú siempre me confortas María Pero esta vez es una gran preocupación Y es por ti ¿Por mí José? ¿Y qué es? Han puesto un edicto en la puerta de la sinagoga Ha sido ordenado el empadronamiento de todos los palestinos Hay que ir a anotarse al lugar de origen Nosotros tenemos que ir a Belén ¿Te preocupa verdad? Es penoso lo sé No, no José No es eso Pienso Pienso en las sagradas escrituras Raquel Madre de Benjamín y esposa de Jacob Del cual nacerá la estrella El Salvador Raquel Que está sepultada en Belén De la que se dijo Y tú, Belén Efratá Eres la más pequeña entre las tierras de Judá Más de ti saldrá el dominador El dominador prometido al estirpe de David Él nacerá allí, José En Belén ¿Piensas? ¿Piensas que ha llegado el momento? ¿Qué podemos hacer, María? José está enormemente preocupado Y mira a María con ojos llenos de compasión Ella lo percibe y sonríe Su sonrisa es más para sí que para él Es una sonrisa que parece decir Es un hombre justo pero hombre Y ve como hombre Piensa como hombre Sé compasiva con él, alma mía Y guíalo a la visión de espíritu Y su bondad la impulsa a tranquilizarlo No mintiendo Sino tratando de quitarle la preocupación Le dice No sé, José El momento está muy cercano Pero... ¿No podría el señor alargarlo para aliviarte esta preocupación? Él todo lo puede No temas Pero el viaje, María Y además Con la cantidad de gente que habrá ¿Encontraremos un buen lugar para alojarnos? Nos dará tiempo a volver Y si... Y si eres madre allí ¿Cómo nos las arreglaremos? No tenemos casa No conocemos a nadie No temas, José Todo saldrá bien Dios provee para que encuentre un amparo el animal que procrea ¿Y piensas que no proveerá para su Mesías? Nosotros confiamos en él, ¿no es verdad? Siempre confiamos en él Cuanto más fuerte es la prueba, más confiamos Como dos niños Ponemos nuestras manos en sus manos de padre Él nos guía Estamos completamente abandonados en él Mira cómo nos ha conducido hasta aquí con amor Ni el mejor de los padres podría haberlo hecho con más esmero Somos sus hijos y sus siervos Cumplimos su voluntad Nada malo nos puede suceder Este dicto también es voluntad suya ¿Qué es César sino un instrumento de Dios? Desde que el padre decidió perdonar al hombre Ha predispuesto a los hechos para que su hijo naciera en Belén Antes de que ella, la más pequeña de las ciudades de Judá, existiera Ya estaba designada su gloria Para que esta gloria se cumpla Y la palabra de Dios no quede en duda Y lo quedaría si el Mesías nos hiciera en otro lugar He aquí que ha surgido un poderoso muy lejos de aquí Y nos ha dominado y ahora quiere saber quiénes son sus súbditos Ahora, en un momento de paz para el mundo ¿Qué es una pequeña molestia nuestra Comparada con la belleza de este momento de paz? Fíjate José Un tiempo en que no hay odio en el mundo ¿Existe acaso hora más feliz que ésta para que surja la estrella de luz divina y de influjo redentor? No tengas miedo, José Si inseguros son los caminos Si la muchedumbre dificulta la marcha Los ángeles serán nuestra defensa No de nosotros, sino de su Rey Si no encontramos un lugar donde ampararnos Sus alas nos harán de tienda Nada malo nos sucederá No puede sucedernos Dios está con nosotros José la mira y la escucha con devoción Las arrugas de la frente se alizan La sonrisa vuelve Se pone en pie Ya sin cansancio y sin pena Y sonríe Bendita tú, Sol del Espíritu mío Bendita tú Que sabes ver todo a través de la gracia que te llena No perdamos tiempo Porque hay que partir lo antes posible Y volver cuanto antes Para que aquí todo esté preparado para él Para él Para el Hijo nuestro, José Para el Hijo nuestro Tal debe ser a los ojos del mundo Recuérdalo El Padre ha velado del misterio esta avenida suya Y nosotros no debemos descorrer al velo Él, Jesús, lo hará llegada la hora La belleza del rostro De la voz de María al decir este Jesús No se puede describir Nos dice la Virgen María No añado mucho Porque mis palabras son ya enseñanza Eso sí Reclamo la atención de las mujeres casadas sobre un punto Demasiadas uniones Se transforman en desuniones por culpa de las mujeres Las cuales no tienen hacia el marido ese amor Que es todo amabilidad Compasión Consuelo Sobre el hombre No pesa el sufrimiento físico que oprime a la mujer Pero sí todas las preocupaciones morales Necesidad de trabajo Decisiones que hay que tomar Responsabilidades ante el poder establecido Y ante la propia familia Cuántas cosas pesan sobre el hombre Y cuánta necesidad tiene también él de consuelo Pues bien Es tal el egoísmo Que la mujer le añade al marido cansado Desilusionado Abrumado Preocupado El peso de inútiles quejas E incluso a veces injustas Y todo porque es egoísta No ama Amar no significa satisfacer los propios sentidos O la propia conveniencia Amar es satisfacer a la persona amada Por encima de los sentidos y conveniencias Ofreciéndole a su espíritu esa ayuda que necesita Para poder tener siempre abiertas Las alas en el cielo de la esperanza y de la paz Hay otro punto en el que querría que centrarais vuestra atención Ya he hablado de ello No obstante, insisto Se trata de la confianza en Dios La confianza compende a las virtudes teologales Si uno tiene confianza Es señal de que tiene fe Si tiene confianza Es señal de que espera y de que ama Cuando uno ama, espera y cree en una persona Tiene confianza Si no, no Dios merece esta confianza nuestra Si se la damos a veces a hombres pobres Capaces de cometer faltas ¿Por qué negársela a Dios que no comete falta alguna? La confianza es también humilidad El soberbio dice Voy a actuar por mí mismo No me fío de este que es un incapaz Un embustero y un avasallador El humilde dice Me fío ¿Por qué no me voy a fiar? ¿Por qué debo pensar que yo soy mejor que él? Y así, con mayor razón De Dios dice ¿Por qué voy a tener que desconfiar de aquel Que es bueno? ¿Por qué voy a tener que pensar que me basto por mí mismo? Dios se dona al humilde Del soberbio se retira La confianza es además obediencia Y Dios ama al obediente La obediencia es signo de que nos reconocemos hijos suyos De que lo reconocemos como Padre Y un Padre cuando es verdadero Padre No puede hacer otra cosa sino amar Dios es para nosotros Padre verdadero y perfecto Hay un tercer punto que quiero que meditéis Se funda también en la confianza Ningún hecho puede acaecer si Dios no lo permite Por lo cual Ya tengas poder Ya seas súbdito Será porque Dios lo ha permitido Preocúpate pues Tú que tienes poder De no hacer de este poder tuyo tu mal En cualquier caso sería tu mal Aunque en principio pareciese de que lo fuera de otros En efecto Dios permite Pero no sin medida Y si sobrepasas el punto señalado Hace esta el golpe y te hace pedazos Preocúpate pues Tú que eres súbdito De hacer de esta condición tuya un imán Para traer hacia ti la celeste protección No maldigas nunca Deja que Dios se ocupe de ello A Él Señor de todos le corresponde bendecir O maldecir a los seres que ha creado